Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en Report TV. Hoy tenemos un gran invitado, se trata de Alex Sosaya, presidente de Apple Leisure Group y vicepresidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo WTTC. Alex, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos, muy bien, con mucho trabajo, pero muy bien. Nos alegra mucho que nos esté acompañando en esta mañana. Bueno, Alex, para iniciar cuéntanos cómo evalúa el proceso de reactivación turística que vive el mundo. Sí, bueno, mira, se está recuperando el turismo a nivel mundial, pero no de igual manera y en las diferentes regiones del mundo y en los diferentes sectores dentro del turismo. Sin embargo, nosotros desde el WTTC estamos empujando para la reactivación del turismo principalmente a la recuperación de la confianza y para eso tenemos que eliminar la confusión. Entonces, estamos tratando de homologar ciertos puntos específicos. Número uno, los protocolos, seguir empujando los protocolos, todos los protocolos de bioseguridad de tal manera que sean globales y que el consumidor los entienda y que sepa qué esperar cuando viaja para otra vez eliminar la confusión y empujar la recuperación. Después, el proceso de vacunación, el proceso de vacunación, el acelerar esto, desde luego no solo para el sector turismo, sino para todos los sectores, es absolutamente indispensable. Estamos viendo que funciona. En algunos lugares ya se ha declarado el turismo como actividad esencial y a los colaboradores del turismo se les ha vacunado de manera prioritaria. Tenemos destinos participantes en turismo, como es el caso de la República Dominicana, en donde más del 90% del personal de turismo ya está vacunado. Algunas regiones en México donde se ha hecho un especial esfuerzo para que así suceda, también en Jamaica, etcétera. Entonces, la reactivación de la vacuna es absolutamente, perdón, acelerar la vacuna es absolutamente primordial. Después, la movilidad y la conectividad, tratar de recuperar el tráfico entre países, otra vez homologando y tratando de dejar fuera el tinte político. Desafortunadamente, el tinte político sigue apareciendo en muchos de las regiones respecto de qué vacunas se acepta, qué vacunas no se acepta, qué requerimientos o qué pasos adicionales o restricciones tengo a un país versus otro, sin que necesariamente obedezcan un tema científico, un tema estadístico, sino meramente un tema político. Estamos empujando el certificado digital de COVID, que ese certificado nos podría decir, a través de un código QR, algunos países ya lo han implementado, por lo menos de manera parcial, el que pudiéramos nosotros tener ese código QR que nos permita movernos y que le permita ver a las autoridades tanto los resultados negativos de las pruebas, si estamos o no estamos vacunados y cualquier otro tema de salud. Creo que esto va a pasar y esto va a llegar para quedarse y eventualmente todos los que viajemos, como hoy tenemos un pasaporte, vamos a tener algún certificado digital de salud. Pero tampoco creemos que en el corto plazo sea bueno el exigir el estar vacunado para moverse entre países, porque puede ser una práctica discriminatoria. Desafortunadamente algunos países no han tenido el acceso a la vacuna que han tenido otros. Por lo tanto, creemos en que se deben de seguir haciendo las pruebas. Las pruebas rápidas son súper importantes y no creemos en absoluto en la cuarentena. La cuarentena debería de ser solo para aquellos que den positivo a las pruebas y mucho menos a los que están ya vacunados o que estén vacunados y además tienen una prueba negativa. No creemos en el tema de la cuarentena, pero sí creemos en que deberíamos de incrementar y de manera homóloga las pruebas rápidas y que éstas sean aceptadas entre países. En el turismo en general, después de haber caído de una manera dramática y espectacular, casi 75% del turismo mundial se perdió en términos económicos, pero también desde luego en términos de empleo. Vemos que en este momento y después de habernos recuperado, y lo pongo entre comillas porque sigue siendo fuerte el golpe, pero en los últimos números que tenemos, el PIB turístico en la región de Latinoamérica y el Caribe sigue estando 41% por debajo del 2019 y el empleo 23%. Otra vez, no es lo mismo dentro de la región de Latinoamérica y Caribe, algunos destinos en donde el PIB turístico representa el 40% o el 50% del PIB total, que algunos otros que tienen una participación menor. Pero en términos generales, la participación del turismo se ha caído como porcentaje del PIB 41% y desde luego tenemos que recuperarlo, pero sobre todo el empleo, que como decía yo, ha caído 23% en esta región para turismo, incluyendo Latinoamérica y Caribe. Y si dividiéramos estas dos regiones, pues ha sido mucho más fuerte la caída porcentualmente en el Caribe, que tiene una dependencia mucho mayor en el turismo que el resto de Latinoamérica. Pero bueno, en términos generales, ahí es en donde estamos. Ya teníamos números similares en algunos destinos a los que tuvimos en el 2019 en términos de tráfico. Ahora la variable delta ha complicado un poco las cosas, pero yo estoy optimista para el 2022. Al comparar el papel que ha tenido el turismo en la recuperación de la economía en Europa, al compararlo con Latinoamérica, ¿qué considera que ha faltado en los países de la región? Bueno, yo creo que ha faltado varias cosas. Una de ellas es coordinación. Coordinación para, entre los diferentes países de la región, para entender otra vez, homologar protocolos, criterios, promoción. Yo creo que ha faltado coordinación entre los países y colaboración para que homologuemos las prácticas y utilizar las mejores prácticas. Pero también ha faltado recursos. O sea, esta es una región que desafortunadamente y por muchas razones tiene mucho menos recursos que en Europa. En Europa, no obstante, cada país ha tenido su circunstancia en específico y han sido independientes y soberanos para tomar sus decisiones. Por lo menos entre la comunidad económica europea, porque Gran Bretaña ha tenido un enfoque diferente, pero la comunidad económica europea está bastante claro lo que se necesita para moverse, sobre todo si eres europeo. Pero han tenido los recursos. Entonces, ¿qué necesitamos en nuestra región? Por mucho lo más importante es acelerar el proceso de vacunación y no solo en los países menos pobres de la región, sino en absolutamente todos. Coincide a nivel mundial que muchos de los países y de las regiones que tienen una dependencia del turismo como parte del Producto Interno Bruto y del empleo mayor son regiones subdesarrolladas. Son regiones que son pobres y son regiones que no han tenido el acceso a la vacuna como la han tenido algunos otros lugares. Entonces, yo creo que el tema de poder tener acceso a los recursos en nuestra región pues ha sido un aspecto muy importante. Y lo otro es que la política. La política se sigue interponiendo en todo, ¿no? Entonces, los gobiernos han tomado decisiones de ver qué me va a generar más popularidad y más votos para la siguiente campaña si pongo mis recursos en esta actividad o en esta otra. Y desafortunadamente, muchos de ellos, y más en Latinoamérica que en el Caribe, no han puesto suficiente atención en el turismo. En su opinión, ¿cuáles son los países latinos que han sabido manejar mejor esta situación? ¿Y qué recomendaciones le daría a aquellos que todavía están en un proceso lento de reapertura al turismo? Pues es una pregunta difícil porque pareciera que los países que mejor lo han manejado son los países que hoy tienen mejores resultados en turismo. Y no es así, porque yo te puedo poner de ejemplo México, que ha sido los países más exitosos en términos del número de turistas que hoy tiene, sin embargo, no en el manejo de la pandemia. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, México, por ejemplo, optó por no ayudar al sector. El gobierno federal ayudó cero, ningún apoyo de ningún tipo, ni a las aerolíneas, ni a los hoteleros, ni a nadie, ni a la promoción del país. No ayudó al sector. Dijo, yo no voy a hacer nada por el turismo. Pero también optó por no poner restricciones a ningún país. México es de los países en los que durante todo el periodo de la pandemia no has tenido restricciones. Ni siquiera te han exigido pruebas para entrar al país. Entonces, al no poner restricciones y tener mercados que tienen pocos lugares a dónde ir, y tienes un mercado tan importante como el americano, que lo tenemos pegado a México, que no tiene una Europa o no la ha tenido para poder viajar libremente, no tienen los cruceros que absorben una parte importante del tráfico de placer, no tienen Canadá o no tenían apenas hasta estas semanas estar reactivando Canadá para el mercado norteamericano, pues desde luego México era una opción natural para ir. Y entonces hoy vemos que el número de turismo México ha sido uno de los países más exitosos, pero no como resultado de una estrategia. Y esa estrategia tuvo un costo muy alto, incluyendo que se perdieron más empleos de los que se debieron haber perdido y se perdieron más vidas de las que se debieron haber perdido. Pero luego tienes otros países que yo creo que tuvieron también un tema de cambio de gobierno y un tema político en medio de la pandemia, como es el caso de República Dominicana, que es un actor importante, pero que a partir del nuevo gobierno, la verdad, y bajo una estrategia muy clara, se ha recuperado de manera muy rápida, empezando por la vacunación, pero también el apoyo al sector en todos los sentidos. Jamaica, que Jamaica ha sido más prudente, y Jamaica tiene una dependencia del Reino Unido, por ejemplo, en materia de turismo más importante que otras regiones, se ha recuperado bien en el mercado norteamericano, sin embargo, pues depende de las decisiones unilaterales que toman gobiernos, como el caso de Gran Bretaña. Entonces va a tomar más tiempo. Y por otro lado tienes países como Costa Rica, que dices, bueno, no lo ha manejado bien, porque no tiene el tráfico que tienen otros países, o el tráfico, o la recuperación en su tráfico que tienen otros países. Entonces, pues sí, porque ha sido más prudente, ha sido mucho más prudente respecto a cuidar a su población, a que se le muera menos gente, que se le sature menos los hospitales, y fue mucho más conservador, vamos a decir. Sin embargo, y sí tuvo un periodo que yo creo que no lo manejaron bien, pero sin embargo ahora, que lo han hecho de manera mucho más coordinada, han sido los primeros en aplicar la tecnología en el código QR. Cuando llegas y sales del aeropuerto de Costa Rica, como turista, es mucho más efectivo y amistoso que en otros países. Entonces ellos también lo han hecho bien. Luego tienes, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Que se cerró absolutamente, se metieron fuerte al proceso de vacunación, eran de los más adelantados en Latinoamérica, parecía que esa era la estrategia correcta y salían vencedores, pero luego el rebrote y otra vez cerraron. Y luego que dependen de mercados tan importantes y que están tan mal en materia de éxito en el manejo de la pandemia, como es el caso de Brasil, que lo ha manejado pésimo y que Brasil es un mercado absolutamente importantísimo en lugares como Argentina, como Colombia o como Chile. Entonces, ¿quién lo ha manejado mejor? Es diferente porque para los que ha sido una prioridad el tema de la salud, y sabemos que lo debería ser para todos, y que le han metido los recursos a ese tema, pues en materia de turismo han sido mucho más restrictivos. Y para los que ha sido una prioridad la apertura económica, porque no se han podido dar el lujo de frenar toda la actividad, como es el caso de México, pues la apertura que ha tenido en términos de turismo le ha beneficiado en términos de turismo. Entonces, es difícil contestar. Lo que sí sé es que han sido tan diferentes los enfoques para solucionar el problema del turismo dentro de la pandemia, que esa falta de coordinación, yo creo que es lo que tiene a toda la región más detenida de lo que debería estar. El desarrollo de los planes de vacunación alienta a una apertura más rápida y segura de los viajes internacionales y también de la recuperación económica a nivel global. Sin embargo, la falta de reconocimiento de muchas vacunas, pues ha afectado ese proceso de reactivación. ¿Cuál es ese trabajo que viene desarrollando el Consejo para lograr un reconocimiento recíproco global? Ese es uno de nuestros principales prioridades y ese es un muy buen punto. Nosotros, primero, esperamos que todas las vacunas que han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud se aprueben en todos los países. Es un poco absurdo y otra vez también político el que en unos países se adopte esta vacuna y funciona perfectamente, en otros otra y que después entre ellos no se acepte la vacuna de un país y de otro. Entonces, nosotros desde luego estamos abogando y moviéndonos activamente y haciendo el cabileo necesario para que todas las vacunas que sean autorizadas, que han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, que han pasado ya todas las fases, sean autorizadas por todos los gobiernos. Ahora, intentar hacerlo en todo el mundo es mucho más complicado. Entonces, en el WTTC lo que estamos haciendo es enfocarnos primero en el G20, en los países del G20, que representan el 80% del turismo mundial. Y si los países del G20, que son solo 20, pero claro, muy importantes en términos de tráfico y de influencia económica en el turismo mundial, pero si logramos que estos 20 países se pongan de acuerdo, pues ya habremos logrado la gran parte porque estamos seguros que el resto del mundo se adaptaría y adoptaría todos estos protocolos y estas prácticas, incluyendo la aceptación de las vacunas autorizadas en todo el mundo para reactivar el tráfico. Entonces, lo estamos haciendo a través primero del G20, que tiene un subgrupo que es el T20, que son los ministros de turismo de estas 20 naciones, para que por lo menos entre estas 20 naciones estemos todos hablando el mismo idioma y de ahí el resto del mundo las adopte y podemos en breve estar hablando en que ya sean medidas globales, evitar la confusión y podemos reactivar el tráfico. ¿Qué se puede realizar antes del consejo para evitar los semáforos, para reactivar los viajes internacionales que pues tanto afectan a muchos destinos, ya que pues son categorizados, no puede entrar, si puede entrar, que se viene desarrollando en el organismo? Bueno, pues otra vez, o sea, lo que estamos tratando, ojalá que se elimine ese tema de los semáforos que tanto afecta tanto a los domésticos como los internacionales, pero que se defina un criterio y que ese criterio se respete y que se combata con la implementación y la implementación y el seguimiento, la continua implementación y supervisión de los protocolos, que eso es lo más importante, pero que se acelere al mismo tiempo el tema de la vacunación. En tanto, no podamos tener vacunado a la gran mayoría de la población, incluyendo los países pobres, la reactivación del turismo seguirá siendo mucho más limitada. Los semáforos, hoy, pues son un indicativo de que han puesto los gobiernos, pero sin embargo, no creo que tengan ni el mismo criterio homologado para decir quién es naranja, quién es verde, quién es rojo, y tampoco puedes cubrir con un paraguas, por ejemplo, México. México tiene hoy semáforo rojo en el Reino Unido, pero no puedes decir México, porque México es muy diferente lo que pasa en México y el riesgo potencial de un contagio en un lugar versus en otro en México. Dentro de España, por ejemplo, ¿qué le vas a poner a España? Pues lo que ocurre en las Canarias o lo que ocurre en las Islas Baleares, que además son islas y están aisladas de la España continental, es muy diferente a lo que ocurre en la España continental. Entonces, y así ocurre en diferentes lugares del mundo. Entonces, el poner el semáforo en un país completo, ya ahí algo estás haciendo mal o estás penalizando poniéndole semáforo rojo a los que deberían de estar en amarillo o le estás poniendo amarillo a quienes debería o a regiones que deberían estar en rojo. Entonces, lo ideal sería que se definan los criterios, que los criterios sean lo más específico posible a las regiones y a los destinos, no necesariamente al paraguas país, porque la problemática es diferente y que poco a poco se vayan eliminando. Ojalá que pudiéramos sustituir todo esto con un pasaporte digital, este pasaporte digital de salud que podría incluir si estás o no vacunado, pero no solo eso, sino que tuviste que pruebas y el resultado de las pruebas y estás vacunado para otras cosas. Yo creo que eventualmente todo mundo vamos a tener un pasaporte digital como hoy tenemos un pasaporte, el pasaporte que tenemos, que incluya todo lo que es nuestra información de salud y que se ha homologado. O sea, hoy los pasaportes es una medida homologada. O sea, todo mundo necesita pasaporte para viajar de cualquier país a cualquier país y en todos los países se acepta el pasaporte como la identificación oficial para viajar. Entonces, ojalá que lo mismo pudiéramos lograr para el tema de salud, de tal manera que ya eliminamos esa discusión de aquí sí, aquí no y generar la confusión y por lo tanto no quitarnos el obstáculo que necesitamos quitarnos para la reactivación del turismo. ¿Cuál es el modelo de turismo que propone la WTTC para salir de los estragos de la pandemia? Bueno, primero, desde la WTTC hemos venido viendo a través de los años cómo el turismo a nivel mundial va creciendo y va creciendo a un ritmo por el doble antes de la pandemia que el Producto Interno Bruto mundial. en algunos países al doble o al triple en otros similar pero a nivel mundial el crecimiento económico del turismo ha sido mayor al crecimiento económico punto. O sea, es un sector que está creciendo por encima de la media de todos los sectores y en términos de empleo es mucho más impactante. Hasta el 2019 uno de cada el turismo representaba uno de cada diez casi once empleos en el mundo el turismo pero representaba uno de cada cuatro y medio o cinco nuevos empleos en el mundo. O sea, de los nuevos empleos que estaban generando para la nueva generación que se introduce a la fuerza de trabajo por primera vez más del veinte por ciento eran empleos directamente relacionados con el turismo. Entonces es un giro y es un sector que está creciendo y dentro de esto pues el enfoque que estamos tomando al WTTC por supuesto es seguridad pero también es tecnología o sea implementar la tecnología para los cruces fronterizos para facilitar y disminuir los costos de los viajes a todos los turistas para incrementar la seguridad de los turistas que se mueven entre un sitio y otro el fomentar la globalización del turismo en el sentido de que capitalicemos este tráfico cada vez más importante de cualquier lugar del mundo de una manera ordenada y el incrementar el respeto a los recursos naturales al mismo tiempo que eso es un reto pero que es absolutamente una prioridad ese es el enfoque que le estamos dando creemos en un turismo que es mucho más autosustentable por supuesto en términos económicos pero también en términos de nuestra ecología de nuestros recursos naturales eso es lo que estamos empujando y también creemos que tenemos hoy y también a raíz de la pandemia un consumidor más informado y más sensible respecto a los temas de medio ambiente entonces es por ahí en donde nosotros vamos creemos que la gente va a pasar más tiempo viajando creemos que las jóvenes y las nuevas generaciones ven los viajes como parte de la vida diaria ya no es un lujo como era en las generaciones anteriores sino es realmente parte de nuestra cotidianidad de nuestra vida diaria tanto por motivos de placer como por motivos de negocio y creemos que esto hay que capitalizarlo otra vez prohibiendo la seguridad y las experiencias con respeto al medio ambiente y a la cultura a un nivel como el que nunca habíamos visto anteriormente Alex si pudiera enumerar tres ayudas que necesita urgentemente la región ¿cuáles serían? siendo uno la más importante en este momento lo que más se necesita son recursos de acceso a las vacunas aunado de que estas vacunas sean reconocidas de manera internacional incluso en todos los países esa yo creo que sería la primera no solamente para el sector turismo sino para muchos otros sectores de la economía pero yo creo que esa es yo creo que esa es la más importante la otra sería la acción coordinada la acción coordinada entre los gobiernos no solamente para el tema de protocolos sino para el tema de adoptar nuevas tecnologías y que sean recíprocas y que sean y la otra muy importante para nuestra región es la aviación la aviación y la conectividad no podemos perder la conectividad y la aviación tenemos que apoyar a las aerolíneas regionales y locales para que finalmente haya servicio haya competencia y se muevan no podemos perder de vista que el viajero de negocios es un tráfico que se ha reducido de manera muy importante y que ese pandemia o no pandemia se va a tardar mucho más tiempo en recuperar cada vez va a haber menos gente viajando por motivos de negocio dado que puede hacer muchos de sus trabajos de manera remota y durante años el viajero de negocios ha subsidiado al viajero de placer la razón por la que uno viaja uno paga este 500 dólares en un boleto a X ciudad de placer es porque parte del avión está pagando 3 mil o 4 mil dólares por eso los de atrás valen 500 pero en el momento que no vengan los viajeros de adelante que van en business y que están pagando un precio adicional los de atrás van a tener que pagar más o va a haber menos capacidad y cuando se reduce la capacidad pues una de las cosas que pasa es aparte la inconveniencia y menos bolos directos es que se incrementan los precios entonces yo creo que tenemos que pelear regionalmente por nuestra aviación y por la por incrementar la conectividad de punto a punto de tal manera que al consumidor se lo hagamos fácil y se lo hagamos accesible también desde el punto de vista económico yo creo que esas son son las las principales prioridades por supuesto esto dado por descontado que vamos a unificar criterios respecto a la aceptación de los tráficos de los diferentes países perfecto Alex hemos llegado al final de esa entrevista agradecemos muchísimo el tiempo y el espacio que nos ha dedicado muchísimas gracias Carlos a ti y a todo tu auditorio el tiempo pero no 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 ¡Gracias!